Zahín Sanguino Rangel, de 29 años, quien se movilizaba en calidad de parrillero a bordo de una motocicleta en la vía que une el corregimiento de Pelaya y sufrió un accidente de tránsito tras impactar contra un camión que transportaba una carga de carbón, se convirtió en la segunda víctima fatal de este hecho. El sujeto en mención falleció horas después tras soportar graves heridas a la altura de la cabeza. El conductor del vehículo, identificado como Otoniel Sanguino Ríos, murió de manera inmediata. Pese a que los galenos del Hospital Regional José David Padilla Villafañe, del municipio de Huachica, realizaron ingentes esfuerzos por mantenerlo con vida, perdió la batalla contra la muerte. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la sección de tránsito y transporte del Cesar y lo condujeron a la morgue de dicha población, donde practicaron la necropsia de rigor.